Música Bueno, nacieron en el año 86 La bullanguera, una de las comparsas más veteranas en el Carnaval de Badajo actualmente Julio, presidente, bienvenido Muchas gracias, a ti y a todo el equipo Qué ganas de veros Pues sí, hace ya tiempo que necesitábamos esto De volver al contacto y volver a nuestros carnavales Y vamos a ver, vamos para adelante A ver qué pasa, como tú bien has dicho, desde el 86 El año pasado haríamos el 35 aniversario Es decir, que es 35 más 1, ya que no se pudo salir por el tema de la pandemia y demás Pero nada, seguimos, 35 años en la calle ¿Qué vamos a hacer este año si todo va bien y todo va para adelante? En este carnaval atípico que vamos a vivir, ¿no? Con medidas, con algunas restricciones Sí, por ahora no tenemos todavía muchas cosas claras Por ejemplo, no sabemos si se podrá desfilar el domingo sin mascarilla Que realmente el esfuerzo que se hace es como una actividad física Porque tanto el grupo de los músicos Pero la coreografía, pues bueno, todo el mundo lo puede ver Que es una actividad física bastante elevada Entonces, no sé si podremos salir sin mascarilla Pero bueno, lo intentaremos O si no, como podamos, ahí saldremos ¿Estáis preparados para la opción B? Estamos en ello Estamos planteando opciones, claro Pues no sabemos si es con mascarilla cómo hacer Si tenemos que tuneárnosla Como el resto del traje o demás Pero bueno, sí Ahí estamos pensando medidas, exactamente Por eso te digo Porque uno de los puntos fuertes que hay en las comparsas en los últimos años Es el maquillaje Que también se valora Sí, exactamente El maquillaje hace unos cuantos años Se ha entrado dentro de la valoración Tanto como traje, música y coreografía Pues el maquillaje da unos ciertos puntos Entonces, pues claro Al no poder llevar el maquillaje Pues habrá que hacerle algo a las mascarillas Y al final se consta que hay que salir con la mascarilla Que tendremos que hacer por lo que nos diga Mascarillas tuneadas y carnavalescas, ¿no? Exactamente ¿Será lo que se pueda? ¿Será lo que se pueda? Será lo que se pueda porque además Luego a la hora del bailar, el sudor y todo Es muy complicado, ¿no? Pero bueno, que vamos a ver ¿Apostáis por un carnaval de calle normal? ¿Os adaptáis a la situación que haya? ¿Asumís esta situación definitivamente? A ver, la asumimos y vamos a salir con muchas ganas como podamos Evidentemente, ojalá podamos salir Como un carnaval que conocemos en Badajoz de toda la vida Pero sí, hay que salir con restricciones Hay que hacer desfiles Después mascarilla todo el tiempo Quitártela y ponértela en momentos determinados y demás Nos tendremos que adaptar porque Han sido dos años, ¿vale? Mucho esfuerzo que cuesta Evidentemente, sobre todo, es las vidas humanas Y los seres, ¿no? Pero realmente el esfuerzo económico que hace Cada carnavalero, cada comparsero Es muy fuerte Son dos años pagando, pues, todo, ¿no? Aparte de los locales, la luz, suministro El material del traje y demás Entonces, pues, hay que salir y que hacerlo como podamos Cabe decir, Julio, que, hombre El momento más importante, por decirlo así Es el desfile, ¿no? El gran desfile del carnaval de Badajoz Que es el domingo Pero para vosotros empieza el viernes Con ese desfile infantil y ese pregón Y a vosotros os gusta el sábado estar en las calles El domingo también, el lunes también Y el martes, por supuesto, también con el sentierro de la sardina Entonces, por lo menos que os dejen Aunque sea con mascarilla, ¿no? Exactamente Poder desfilar por esas calles y mostrar vuestro trabajo Hay que salir los cinco días de carnaval Sea como sea, como tú bien has dicho Si es con mascarilla o con mascarilla Pero hay que salir desde el viernes Que estamos esperando todos acompañar a los niños Para dar el pistoletazo de salida Y ya desde esa tarde noche Hasta el martes en el enterro de la sardina Andarlo absolutamente todo Bueno, no podemos olvidar dentro de la comparsa A un miembro muy importante Que falta desde hace dos años Y que vivía con mucha ilusión el carnaval, ¿verdad? A mí me gustaría hacer una mención especial para él Pues sí Porque siempre está presente Ya va a estar presente siempre, ¿verdad? Ya que lo mienta fea, pues sí Luis más, pues nosotros lo seguimos llevando En nuestro corazón, evidentemente Y nada, ya van dos años Como pasa el tiempo Porque el año pasado a no haber Sus últimos fueron No fueron ni los últimos, claro está Pero bueno, que siempre lo tendremos En nuestros corazones Y su frase de nunca nadie podrá apagar tu sonrisa La tendremos ahí Va por él Y siempre va a ser como un lema ya Para la bullanguera, ¿verdad? Exactamente ¿Qué nos depara este 2022 con vosotros? Bueno, pues este año queremos Se optó justamente además Que la temática Casi que salió En plenos carnavales del año pasado Y vamos del orgullo en Nueva York Del desfile del orgullo en Nueva York Que luego ya os contarán más detenidamente De cómo salió y demás Y es una temática desenfadada Para dar visibilidad Alegre Y para reivindicar Muy reivindicativa, desde luego Exactamente No tiene nada que ver Con el último carnaval de la bullanguera Aquí veis más elegantes, ¿no? Más... Exactamente Esas vainarinas Exacto Del sueño de Odette No tiene nada que ver Hemos cambiado completamente Porque hay que cambiar Y que unos años una cosa Y otros años otra Es muy colorido Muy de alegría Como tú has dicho Y de pasárnoslo bien Que de eso se trata De pasarlo bien Este carnaval Muchas gracias, Juli Mucha suerte Nada, muchas gracias a vosotros Gracias Manu, música de la bullanguera Me imagino que uno de los creadores De la música, ¿no? Sí Seréis una comisión Como pasa en todas las comparsas Somos una comisión pequeñita Entre José y yo Que es el vicepresidente Hacemos la música Por desgracia Hemos tenido más tiempo Que ningún año Porque esta temática Se eligió al final Del último carnaval Y hemos tenido Dos años Para prepararla Casi dos años Sí Es cierto que Empezamos al principio Como si hubiese Haber carnaval En 2021 Ya hasta me pierdo De los años Si es que esta pandemia Nos ha hecho perder el norte ya Sí Entonces nosotros Lo preparamos con normalidad Y bueno Veíamos que no iba a celebrarse Y bueno Ya llevábamos una andadura Hecha para este año Y este año Pues hemos hecho Algunos cambios En lo que teníamos pensado Hemos pulido mucho más Los ritmos Lo que queremos Es que sean divertidos Alegres Que al final Levanten al público Porque creo que Hay que perder el miedo Un poco a pasárselo bien Y estos carnavales Van a venir muy bien Además cuando Cuando Elegimos la temática No sabíamos La que se nos venía encima Claro No sabía nadie Yo creo No Y una vez Ha ido pasando el tiempo Y vino el Bicho este Pues vimos a la temática Con muchísima Más fuerza Más gana Porque al final Es una temática Muy alegre Con mucho movimiento Con mucho ritmo Y es lo que hay que hacer Este carnaval Tenemos lo que tenemos Y seguramente Pues no será Bueno seguramente no No va a ser como El de otros años Va a ser especial Va a ser especial Es como una vuelta Si Si es una vuelta Pero por ejemplo En las candelas Que estuvimos ayer Pues hicimos un desfile Magnífico La gente en la calle Diversión a tope Mucho ambiente Había gente viendo Mucha gente Lo único que diferenciaba Era que llevábamos las mascarillas Por lo demás Tú quitabas las mascarillas Y parecía un año normal Un año normal Y eso Tengo ganas De que pase el domingo Pero el viernes también El sábado El lunes por la noche Y el martes En el desfile de las sardinas Vivís los cinco días a tope ¿No? A tope De Guyanguera Y los fines de semana siguiente también Todo lo que se pueda Además Después de De tanto tiempo Sin Sin pisar las calles Sin desfilar Se coge con muchas ganas Y con muchas ganas ¿En qué posición salís? Séptimos Si no me equivoco Séptimos ¿De los primeros? Me lo confirman Te confirman que los séptimos Sí De los primeros Séptimos El último año El último año salimos primero Que estábamos Mi compañero Javi y yo En el sorteo Y vamos Estábamos cagados Porque no salíamos Y quedaba el uno ahí Digo otra vez el número uno Pero no Al final el séptimo Bueno De los primeros A mí me gusta A ti te gusta salir Y abrir Sí Porque después puedo irme de comida Lo haces tú a tu Por supuesto Lo trapolas a nivel personal Totalmente A mí me gusta terminar el desfile Y que sea hora decente Para comerme una buena Una buena comida Y a ver las demás comparsas Y una buena copina ¿No? Y bueno, sí Lo que se tercie Lo que se tercie Lo que nos ves en este año Si sale bien Yo ya te digo Que más de una Más de una Bueno, dices que sacas los ritmos Con otra persona más Que es José Sí Y que además sois muy aplicados Y terminando ya El último carnaval Ya estáis pensando en el siguiente Eso pasa mucho con las comparsas Sí ¿En qué momento surgen las ideas? Pues mira, esta temática Si tú estás en San Francisco Y dices Oye, mira Dentro del año que viene Porque no lo sabíamos Vamos a salir de esto Pues esta temática Surgió el lunes De carnaval El lunes de carnaval surgió Tú fíjate Sí, sí Estábamos reunidos De hecho estaba yo reunido Con el presidente Julio José Y unos cuantos amigos más Y dije Oye, ¿y si vamos el año que viene de esto? Y al principio parecía una broma Pero luego Pero luego Luego se llevó a cabo Y empezamos a sacar los ritmos El traje Y quedó estupendo Así que para adelante Sí, sí Música muy reconocible Sí Hemos escuchado Alaska Lo único que hemos podido escuchar Una canción Una canción pues Que va a sonar Y que la gente va a poder cantar Y bailar Sí, una canción De este movimiento Muy importante Y también tenemos A otras Otras canciones Muy conocidas Y sobre todo Son divertidas Alegres Con mucha fuerza Mucho ritmo Mucho movimiento Color Y espero que se traduzca En el desfile Y la gente se lo pase bien Que es lo más importante De eso se trata De volver a este carnaval Y que todos lo pasemos muy bien Muchas gracias Manu Nada Y a vivir el carnaval Eso es María ¿Qué tal? Bienvenida A nuestro especial Nuevamente Coreografía de una bullanguera Sí ¿Qué pasa con esa coreografía tan movida? Pues una coreografía Inspirada en el desfile De Nueva York Del orgullo O sea que os habéis fijado mucho en eso Hemos mirado varios vídeos Y lo que queríamos Es traer un pedacito De ese desfile A las calles de Badajo Y es una coreografía Pues muy movida Muy colorida Con muchas sorpresas Que no se pueden revelar Hasta el domingo Y muy de amigos Y muy de amigos Que hemos visto ahí Sí, sí Muy de Que os juntáis mucho Muy de amigos Y reivindicativas sobre todo Bueno Dices que está inspirada En el orgullo de Nueva York Sí Es un desfile que hay Que vosotros habéis visto Y de ahí habéis cogido todo O un poquito de aquí Un poquito de allá Bueno Ahora vemos un vídeo de tal Sí, hemos cogido un poquito Del desfile de Nueva York Hemos visto más vídeos Otras coreografías Inspiradas en lo mismo En manifestaciones Sobre el orgullo Y pues hemos ido ahí Haciendo un puzzle Y hemos sacado la coreografía ¿Cuántos ritmos? Son cuatro ritmos Y en cada uno de ellos Pues hay una sorpresilla Qué bien Que no vamos a desvelar ¿Hasta cuándo? Hasta el domingo Bueno Y el viernes El viernes no la sacáis ¿No? No, el viernes es el desfile infantil Pero no Lo queremos guardar hasta el domingo Y que la gente vaya a vernos ¿Cuánta gente hay bailando? Veo que estáis más gente Sí Hoy ha faltado bastante Porque la gente Algunos domingos trabaja Y entonces faltan Pero sobre unos 40-42 Que está muy bien Está muy bien, sí Yo creo que para organizarse Para compaginarse bien Porque luego hay que decir Que las comparsas Que tienen mucho número De componentes bailando Es complicado Es complicado organizarlas Tienes que echar muchas horas Y en fin La gente se tiene que portar bien Sí Son serias Venir a los ensayos En fin Una serie de cosas Que están ahí Sí, sí Pero bueno La mayoría de la gente Se porta bien ¿Verdad María? Sí, sí La mayoría sí Le echa ganas Y sobre todo la actitud Completamente rompemos Con el último carnaval Que iba más elegante Movimientos más suaves No, se acabó Nada, se acabó Habéis dicho Mira, vamos a volver Y vamos a por todas Vamos a hacerlo pasar bien A pasárnoslo bien nosotros Y a vivir el carnaval Que es de lo que se trata, ¿no? Sí, sobre todo A ver, el desfile Lo hemos inspirado en eso En lo que te he contado antes Pero lo que vamos Es a pasárnoslo bien Estamos de dos años Con la pandemia El COVID que nos tiene Hasta aquí Hasta aquí Y entonces hemos hecho Una coreografía Sobre todo para pasárnoslo bien Pues nada Vamos a disfrutar ya poquito Dentro de poco Dentro de poco De esa coreo De esa música Y de toda la bullanguera Que teníamos muchas ganas De disfrutar No solamente de vosotros Sino del resto de comparsas Artefactos Grupos menores Que son los que hacen grande El carnaval No nos olvidemos, ¿eh? Sí Así que nada Disfrutar del carnaval Bienvenida un año más Y que viva la bullanguera Muchas gracias A ti Javi Diseñador del traje De este 2022 Tan especial O sea que eres un privilegiado De decir Oye Este no lo vamos a olvidar Lo vamos a recordar siempre Además de verdad Porque No sé si te lo habrán comentado ya Es el 35 aniversario Nosotros le decimos 35 más 1 Porque como el año pasado No hubo carnavales Pero nosotros respetamos La temática Que se votó Para lo que es el carnaval 2021 Pues hemos decidido Que celebrar el 35 aniversario Entonces le hemos llamado Un 35 más 1 Y además Un traje que va a ser El primero de Feria de Interés Turístico Internacional Que sin saberlo La temática nos viene Al pelo Nos viene al pelo Cuéntame ¿Cómo surge la idea? Pues mira La idea surgió El lunes del carnaval Lo que es la noche Del lunes al martes Empezó como una broma De Pues Al año que viene Una idea colorida Que sea alegre Que tenga mucho color Y al final Empezamos por el orgullo 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 Y dijimos Pero es que el orgullo Como lo enfoca ¿No? Como lo traes Al carnaval de Badajoz Porque Ideas Se pueden Sacar Muchas ideas Pero tienes que adaptarlas A lo que es nuestro carnaval Nuestras necesidades Entonces pues Dijimos Mira Vamos a hacer un homenaje A lo que es el colectivo LGTBI Y lo vamos a enfocar A lo que son El origen Que todo Movimiento LGTBI Comenzó en Nueva York Fueron los primeros Y quisimos pues dar ese homenaje Y por eso Nueva York No por nada Entonces pues hemos metido Un poco de orgullo Y Nueva York Así nos daban más juegos A la hora de Pues la coreo La música Todo el traje Y lo que es el disfraz Que importante es reivindicar ¿Verdad? Dentro de las comparsas ¿Se ha convertido ya en un hito? Pues sí Además que Como te digo Te da mucho juego En nuestro caso También queríamos Visibilidad Que Estamos en el siglo XXI Pero a día de hoy Todavía queda Todavía queda Entonces Algo tan importante Como el Carnaval de Bajo Ahora Fiesta de interés turístico internacional Que va a atraer a mucha gente ¿No? Y poder sacar un traje Que es orgullo Porque En el traje Vais a ver La bandera Hasta la saciedad Y eso es lo que queríamos Darle visibilidad Y que mejor Pues en un desfile tan importante Que tienen tantos espectadores Como el Carnaval de Bajo ¿En qué momento Tú te pones a dibujar? Que no sé si sabrás Pues mira Supongo ¿No? Que alguna idea tendrás Y dices A ver Pues voy a empezar Y pongo aquí una pluma Y pongo aquí ¿Cómo es ese proceso? Pues te voy a ser sincero No sé dibujar ¿No? No Pero me busqué a una persona Que sí que sabe dibujar Y cómo le transmites a una persona Lo que tú tienes en tu mente En tu cabeza Claro Entonces hablamos Vimos vídeos ¿Qué es lo que más se veía? Pues mira Esto lo tenemos que meter Porque es muy representativo Del desfile Se puede adaptar Perfectamente al Carnaval Hay material O sea que tú tu idea La tenías en la cabeza Entonces era como Pero incluso dibujándolo en el papel Era muy difícil Transmitir a la comparsa Cuál era la idea O sea los mismos comparseros Optaron por la temática Porque les gustó la idea Pero no visualizaban bien El disfraz Porque ya te digo Como no se dibuja Pues no puede Era muy difícil dibujarlo Pero una vez que presentamos el traje Y ya explicas Y lo ves Pues la reacción fue positiva Y aquí estamos Y aquí estamos Y vamos a disfrutar De este carnaval Por supuesto Que tantas ganas teníamos La verdad es que sí Vamos a disfrutar Salir después de dos años Y encima Qué mejor manera Que celebrando Que somos internacionales Qué bien Muchas gracias Javi Y mucha suerte Y Bea Muchas gracias